Rosalilia Torres, periodista, directora de Mundo Real Noticias y Rosalilia Torres Noticias, medios allá de Ciudad Obregón, Sonora. Y Rosalilia, te agradezco mucho que compartas con la audiencia de Sin Censura este reporte y también, ¿por qué no escuchar tus puntos de vista sobre lo ocurrido sobre la carretera 15, la carretera internacional que cruza por Sonora? Gracias, Rosalilia, adelante. ¿Qué tal? Saludos, Antonio, saludos, Vicente, y a todo el auditorio de Sin Censura. Precisamente hace unos minutos acabo de pasar por el retén de Bicam. Como pueden ver, aquí tengo este boletito. Voy a tratar de hacer este acercamiento para que vean qué es lo que dice este documento que pagas. Y dice, transitar por el territorio propiedad exclusiva de la nación de la tribu yaqui por disposición expresa de los artículos. Y aquí hacen mención a los artículos 886 y 895. Pues ellos en eso se escudan para decir por qué nos están cobrando literar el piso por la carretera federal 15. Y como bien lo dijo Antonio, hay que señalar algo en el tema ya hablando de puntos de vista. La tribu yaqui sí ha sido objeto de muchos atropellamientos a sus derechos, pero también han sido, yo pudiera decir, una de las tribus más beneficiadas en muchos aspectos. Por lo mismo, por lo mismo, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales han buscado la manera de tenerlos contentos. Pero ya ha quedado demostrado que no va a poder ser así. Uno de los temas que pasó y que en su momento me tocó cubrir, cuando trató de pasar la vía para el tema de la llegada del gas natural al sur del estado, el gasoducto, se hicieron enfrentamientos, se quemaron vehículos y hubo muertos en el lugar en estos enfrentamientos. No dejaron que pasara el gasoducto, millones y millones de dólares se perdieron porque no dejaron que pasara el gasoducto. Esto que pasó anoche y que lo reportábamos no es la primera vez que sucede. Ya hace algunos meses circuló como uno de los yaquis con un arma en mano bajo una persona de la tercera edad del vehículo que no quiso pagar. Ya también ellos han tenido víctimas letales, atropellamientos de un miembro de la tribu yaqui donde un trailero no quiso pagar. Y esas son las cosas que se ven. Yo he entrevistado a miembros de la tribu, altos rangos de la tribu, y ellos me dicen, Rosalilia, ya no somos nosotros nomás. Aquí están metidos otras fuerzas, están metidos delincuentes dentro de las tierras. Ya no somos nada más los yaquis, como señalando que ellos, pues sí podrán tener acuerdos con el gobierno, pero ya hay entes más fuertes más allá que están tomando y que se han aprovechado de tomar. Aproximadamente por ahí transitan más de 20 mil vehículos diarios. Saquemos una cuenta si yo pagué 100 pesos por este boleto. 100 pesos por el boleto me cobraron. Si la gente dice no traigo dinero, no quiero pagar, están con palos, están con piedras, y dispuestos y dispuestos a hacer lo que tenga que hacer para hacerte pagar por no entregarles el dinero. Bueno, ya vino el presidente en distintas ocasiones, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado. A través del INSAB han llegado construcciones de viviendas. El perdón histórico del que tanto se nos ha hablado, pero el perdón que los yaquis en este momento están generando, eso es lo que realmente importa. También quiero decir que la unidad 082 de la Policía Municipal de Cajeme ya tenía, no es cuestión de meses que estaba comisionada. Esto ya tiene años que está pasando, cosa que también desconocíamos los ciudadanos de Sonora y los ciudadanos de Cajeme desconocíamos que esa unidad estaba asignada a la protección de la etnia yaqui. Cabe señalar que Vicam, Vacum, precisamente lo que es Vicam, son pertenecientes al municipio de Guaymas, Vicente Antonio. Ni siquiera son pertenecientes a Cajeme. Esa unidad, cuando yo la vi el video que me lo hicieron llegar algunos ciudadanos, yo inmediatamente pensé, ok, la 082 es de Guaymas, porque Vicam le compete a Guaymas. Me comuniqué con el capitán Tarango, quien me señaló lo que pasó mucho antes que el presidente Javier Lamarque. Sin embargo, él no quiso que lo grabara y bueno, lo mencionamos en la nota que había sido detenido, pero a mí me llamó muchísimo la atención y se lo dije al capitán. ¿Qué tiene que estar haciendo una unidad de la Policía Municipal de Cajeme asignada a Vicam? En este caso le compete al gobierno municipal de Guaymas, o en su caso a la policía estatal. La gente de verdad ya estamos hasta la madre, la gente de aquí del sur del estado, de tener que pagar 95 pesos en la caseta ahora que retomaron las casetas y de tener que pasar tres retenes para poder avanzar, para poder llegar al musillo, porque eso es lo que te topas. Y encima de eso, cuando hay bloqueos permanentes, Vicente, Antonio, a veces hay bloqueos cerrados donde por días no dejan pasar. Entonces, ¿qué más quieren los yaquis? Una salida es que el gobierno federal busque vías alternativas para que los mexicanos podamos hacer valer nuestro derecho de transitar libres por nuestras carreteras. Si los yaquis ya no quieren ceder, a pesar de todo lo que el gobierno federal está haciendo, porque hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador que ha sido el único que realmente le ha entrado al tema de los yaquis. Pero tampoco podemos permitir que no haya estado de derecho y no podemos permitir lo que pasó, que un policía municipal ni siquiera debería haber estado adscrito ahí y ni siquiera le toca un policía municipal por ser UAS federal defienda a los yaquis por encima de los ciudadanos atorando, como decimos coloquialmente, como si fuera a ver un levantón de las personas porque le cerraron el paso completamente. Es muy lamentable, yo lo he dicho, ya murió un miembro de la etnia atropellado, ya trataron de valer a un señor de la tercera edad, ya han golpeado vehículos, ¿qué más quieren que sucedan para que hagan algo? El gobierno estatal de Claudia Pavlovich brilló por la omisión de no respetar el estado de derecho. De verdad le pedimos al gobierno estatal de Alfonso Durazo que no sea tibio con eso y al gobierno federal que también le entren porque es un tema de hacer valer los derechos que todos los mexicanos tenemos. Antonio Vicente. Muchas gracias por este reporte y te agradezco por compartir tus opiniones, Rosalilia Torres, desde esta zona entre Cajeme y Guaymas y bueno, nada más como contexto, el capitán Tarango, el capitán de la Marina, hoy secretario de Seguridad Pública de Cajeme, pues ya tomando acciones en este sentido. Te agradezco, Rosalilia Torres, periodista, directora de Mundo Real, Noticias, y Rosalilia Torres, Noticias, ¿en dónde te puede seguir la gente que nos está viendo y escuchando las miles de personas que están al pendiente de Sin Censura, Rosalilia? Me pueden seguir a través de mis redes sociales, soy un medio independiente, Rosalilia Torres, Noticias, así me encuentran en Facebook, y en Mundo Real Noticias también, de igual manera Twitter, Instagram, YouTube, por todas partes aquí andamos. Muchísimas gracias por esta colaboración a Sin Censura, saludos Antonio, saludos Vicente, y de verdad, feliz Navidad a toda la gente que está siguiendo este streaming y que viva el periodismo digital libre. Claro que sí, gracias Rosalilia, y mucho cuidado en esa zona en donde la cosa está, en ocasiones que arde. Déjeme...